Jubilados, hay bonos de 70.000 pesos en octubre. Lo confirmó el gobierno en el boletín oficial. Bueno, como viene sucediendo los últimos meses, una vez más el bono de 70.000 pesos que a esta altura del año ya parece haber... no, parece no. Ha quedado muy desfasado con la inflación, porque es lo único que no va aumentando mes a mes, siempre se mantiene la suma fija. Esto se suma al incremento que fue anunciado del 4,17%, cifra que va en línea con la fórmula de movilidad jubilatoria que actualiza los haberes de acuerdo al índice de precios al consumidor. Esto fue publicado entonces en el decreto 861, en el boletín oficial, y de esta medida va a beneficiar a casi 3 millones de jubilados y pensionados que reciben los haberes más bajos. El que gana más de la mínima, acuérdense que no recibe el bono de 70.000 pesos. Reiteramos entonces, el gobierno ha confirmado el bono de 70.000 pesos para jubilados, que se suma al 4,17%, con lo cual, con el aumento, la mínima va a llegar a 244.320,56. Al igual que en los meses anteriores, quienes perciban el haber mínimo, también recibirán el bono de 70.000 pesos, que eleva entonces el ingreso total a 314.320 pesos con 56 centavos. Este monto representa un alivio para los sectores más vulnerables de la población jubilada, aunque obviamente no compensa totalmente la erosión del poder de compra que generó la inflación. En el reportaje con Susana Jiménez, Millet dijo que la jubilación aumentó cerca de 3 veces más comparado con el dólar, ¿no? Sí, él dice que en dólares vuelan. Sí, pero lo importante es que los 314.000 pesos no te alcanzan. Para nada. Para lo cual.